esta es la señal que une a todo Puebla XEHR transmitiendo con dos mil quinientos watts en el mil noventa de AM y en nuestra página web la HR punto MX desde avenida quince de mayo dos mil novecientos treinta y nueve colonia Las Hadas queremos escucharte márcanos al doscientos veintidós dos setenta y tres treinta y tres cero uno y cero dos una emisora de cinco radio comunicación efectiva la HR mil noventa de AM al servicio de Puebla